Bienvenidos todos. Hoy tenemos una rutina de Zumba en silla diseñada para mantener tu corazón saludable y fuerte. Tener un corazón sano es importante para lograr más energía, mejorar la circulación y disfrutar de una vida más activa y plena. Esta rutina nos permite disfrutar el movimiento cuidando nuestras articulaciones y mejorando la coordinación, la flexibilidad y la fuerza, todo mientras disfrutas de la música. Para la rutina solo necesitamos una silla estable y una buena actitud para ejercitarnos. Hola, soy Grace. Bienvenidos a Vejez Activa y Divertida. Si te gustan mis consejos y ejercicios para mantenerte de una forma saludable, te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Dale un clic al botón de suscríbete y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. ¿Listos? Pues vamos a mantenernos activos y saludables juntos. Chicos, coloquen su silla frente a mí para comenzar con el calentamiento. ¿Ya están listos? Los estoy esperando. Y comenzamos haciendo respiraciones. Eleva tus brazos y baja. Eleva. Y suelta el aire. Una vez más. Y suelta. Agita tus manos. Caliente esos dedos. Mueve tus pies. Activa esos pies. ¿Listo? Comenzamos. Lleva tus brazos lateralmente. Y ahora hacia el centro. Uno. Abre. Y al centro. Dos. Aquí estamos movilizando y calentando nuestros brazos. Cuatro. Hacemos diez repeticiones. Cinco. Seis. Recuerda hacerlo a tu ritmo, tiempo y capacidad física. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Para. Ahora inclínate y toca el pie contrario. Derecha. Izquierda. Y aquí estamos movilizando nuestra cintura, nuestros brazos. Cuatro. Recuerda que es importante realizar un previo calentamiento antes de una rutina principal. Para evitar alguna molestia o algún dolor. Que es lo mejor. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora. Uno. Junta tus pies. con la punta de los pies y los talones arriba y vamos a abrir y a cerrar las piernas abre, cierra y aquí estamos calentando caderas, piernas tobillos y pies 7 8 9 chicos, recuerden que no solamente con ver los ejercicios es suficiente tienen que hacerlo así es que los invito a seguirme ahora vamos a elevar la pierna derecha, la pierna izquierda y tocamos con nuestras manos y seguimos calentando nuestras piernas 5 6 7 8 9 10 para ahora vamos a abrir la pierna lateralmente derecha izquierda izquierda derecha 2 izquierda 3 4 5 recuerda que aunque esté sencilla tienes que mover tienes que activar ese cuerpo y sobre todo calentar ese corazón 8 9 10 para y cambiamos tirando nuestro tobillo derecho hacia afuera 3 4 5 6 7 8 9 10 ya estamos listos y calientitos para pasar a la rutina principal iniciamos moviéndonos en nuestro lugar llevando la pierna derecha y luego la izquierda al frente al mismo tiempo que movemos el brazo del mismo lado derecha izquierda derecha izquierda vamos vamos chicos actívense muevan esas piernas esos brazos los estoy checando eh cada ejercicio lo vamos a hacer aproximadamente por un minuto así es que está atento a los cambios bien ahora vamos a cruzar a la derecha y luego a la izquierda como si estuviéramos bailando lleva esas manos arriba hacia tus hombros vamos vamos actívense chicos aXT a a a a a a Muy bien, lo están haciendo muy bien. Y cambiamos elevando la pierna derecha y luego la izquierda, tocando con la mano contraria, arriba y seguimos, derecha, izquierda. ¡Gracias! ¿Para? Ahora vamos a dar un golpe arriba y otro al bajo. Arriba, abajo. Derecha, izquierda, abajo, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y seguimos. Como verás, tu frecuencia cardíaca y respiratoria empezarán a aumentar. Y esto nos ayudará a trabajar con nuestro corazón. Arriba, abajo. Recuerda que los ejercicios los tienes que hacer a tu ritmo. Ahora vamos a cambiar llevando el brazo derecho abajo, el izquierdo y los dos al centro. Derecha, izquierda, abajo. Esto también es coordinación. Siente tu corazón como está aumentando sus pulsaciones. Vamos. Como tú ya te conoces, debes de saber cuándo parar si te sientes muy agitado o agitada. Y cambiamos llevando la pierna derecha al frente y la izquierda después. Y movemos los brazos hacia arriba. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y con este ejercicio estamos disminuyendo un poco el ritmo para que te recuperes. ¡Gracias! 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 Está descontratando! Está descontratando los nervios de ingresar con nuestro cuerpo. Creo que lo que pasa es bastante bueno. Tenga todo, wait a 주� upon your arms. Porque es muyandal denisible nervios de aunque te los menos de otros cuales no te trabajo, porque te ayuda mucho a aplicarnos en ese instante. Y aquí aumentará nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria. ¡Vamos, vamos chicos! ¡Continúen! Muy bien, lo están haciendo muy bien. Como verás, son ejercicios muy básicos y sencillos para adultos mayores para que activen ese corazón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cogemos los brazos hacia los hombros. Recoge y estira. Recoge y estira y seguimos moviendo igual los pies. Ahora elevamos la pierna derecha y luego la izquierda y tocamos el tobillo por la parte interna. Derecha, izquierda. Recuerda que adultos mayores, adultos mejores. Recuerda que adultos mayores, adultos mejores. Para. Y vamos a caminar en la silla. Moviendo la pierna derecha, moviendo las piernas, moviendo los brazos. Y seguimos activando ese corazón para mejorar nuestra circulación sanguínea. ¡Vamos, sonríe! ¡Vamos! 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 Respira y suelta. Y suelta. Inhala. Exhala al frente. Una vez más. Inhala y suelta. acomódate mueve tus manos mueve tu cuerpo y mantente ahí unos instantes mientras nuestro corazón se recupera y puedes ir a tomar agua si la tienes a la mano recuerda que siempre te he dicho que tengas a la mano un vaso con agua para que te estés hidratando y mientras aprovecho y te invito para que te suscribas a mi canal y me regales un dedito arriba y continuamos nos movemos en forma lateral llevando el talón al frente y bajando nuestros brazos derecha izquierda derecha izquierda para recupérate ahora vamos a abrir lateralmente la pierna izquierda y luego la derecha derecha izquierda derecha izquierda al mismo tiempo que abrimos en forma lateral los brazos vamos trabaja esa coordinación mejora tu flexibilidad activa ese corazón recuerda que si alguno de los ejercicios te provoca algún malestar para mantente ahí en tu silla y espera el siguiente y seguimos elevando la pierna derecha y la pierna izquierda y alternamos con los brazos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda ahora recupera unos instantes listos listo ahora vamos a trabajar en forma diagonal brazo derecho pierna derecha izquierda 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 vamos lleva tu cuerpo en forma diagonal estirate lo más que puedas estirate lo más que puedas y y y y y y Para, mantente ahí moviendo tus pies y tus brazos, ahora lleva el talón al frente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y muévete en tu lugar, inclínate un poquito y mueve tus brazos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y muévete en tu lugar, inclínate un poquito y mueve tus brazos. Abre, cierra, abre, cierra. Paramos. Paramos y marchamos en nuestro lugar para recuperarnos unos instantes. Y nuevamente llevamos el talón al frente, pero ahora movemos las manos en forma diagonal, empujando. Vamos, vamos, activa esas manos. Activa los pies. Ya casi estamos por terminar esta rutina de ejercicio. Así es que échale ganas a este último bloque. Muy bien, chicos. Ve bajando la velocidad, haciendo unas marchas en tu lugar. Y continuamos elevando al mismo tiempo talones y brazos al techo. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Bien, los estoy checando, ¿eh? Vamos, vamos. Levanta lo más que puedas esas manos. Para. Recupérate. ¿Cómo sientes tu corazón, eh? Muy agitado. Ahora vamos a abrir y a cerrar nuestros brazos y nuestras piernas al mismo tiempo. Abre y cierra. Abre y cierra. Mantente respirando. Vamos. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Recupérate. Recupérate. Mantente ahí, moviendo tus brazos. Y por último, vamos a hacer unas marchas en nuestro lugar. Para que nuestro corazón empiece a recuperarse. Mueve tus brazos. Mueve tus piernas. Mueve tus brazos. Mueve tus brazos. Mueve tus brazos. Mueve tus brazos. Y vamos bajando lentamente esa frecuencia cardíaca y esa frecuencia respiratoria. Muy bien, chicos, manténganse ahí. Mueve tus brazos. Mueve tus brazos. Mueve tus brazos. Y bajando velocidad. Y vamos a pasar a los estiramientos. ¿Listos? Coloca tus manos detrás de tu cabeza. Baja la mirada hacia el suelo. Y ya estira tu cuello y la parte superior de tu espalda. Estira, estira cuello, estira cabeza. Regresa, baja tus brazos. Ahora coloca tu cabeza sobre tu hombro derecho y jala con la mano del mismo lado. La izquierda la puedes llevar lateral hacia abajo para que sientas un rico estiramiento en el hombro. Estira, estira cuello, hombro, brazo. Cambia y acostamos al lado izquierdo. Hacemos el mismo ejercicio. Regresa lentamente, acomódate. Ahora, tómate de tu silla por detrás, estira tu cabeza hacia el techo, estira tus hombros, estira tus brazos. Regresa lentamente, abre un poco tus piernas y vas a bajar llevando las manos hacia tus pies. Y ahí vas a estirar tu espalda, tu cuello. Si no puedes estar de esta forma, bríncate este ejercicio. Mantente inhalando y exhalando. Regresa lentamente. Junta la planta de tus pies y lleva hacia afuera tus piernas, tus rodillas. Y aquí sentirás un rico estiramiento de la parte interna de la pierna. Mantente respirando. Regresa, acomódate. Respira, inhala, exhala. Una vez más. Inhala, exhala. Felicidades, terminamos esta rutina principal. Ahora, te dejo los beneficios de hacer zumba en silla para activar nuestro corazón. Uno. Hacer zumba en silla nos ayuda a mejorar el sistema cardiovascular. Ya que ayuda a mantener el corazón saludable. Al aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de una manera segura. En la fuerza muscular, fortalece los músculos, especialmente la de las piernas y tronco. Y tres, mejora la flexibilidad y movilidad de las articulaciones. Así es que te invito a que hagas zumba en silla de dos a tres veces por semana. Ya que es un ejercicio cardiovascular que nos ayuda a fortalecer y a mejorar el funcionamiento de nuestro corazón. Felicidades por llegar al final de esta rutina. Gracias por acompañarme. Si les gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Y tocar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber cómo te fue haciendo este tipo de ejercicios. Y recuerda que al final del video encontrarás enlaces a otros nuevos videos. Para que sigas ejercitándote y manteniéndote activo. Y recuerda que adultos mayores, adultos mejores. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.